...alegría, agradecimiento y respeto. Primera parte, todo este loco se llama a nosotros a la mañana. Bienvenidos a todos, acá estamos nosotros al mediodía. Si bien es un programa que va a tener muchas de las cosas que tienen casi todos los programas de la mañana. ¡Muy bien! De una manera diferente, de una manera distinta y con el desafío de uno de los horarios más competitivos de la entrevista. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! De la mañana estás y le suena el teléfono, se da vuelta y me dice, es que vengo de jirafa. ¿Tomamos algo o no? Sí, pero ¿sabes por qué? Así era, la mañana vino mi amiga de Córdoba y la tenía que sacar y chupa fuerte mi amiga. ¿Qué pasa con Nancy Duré? Matinda, ¿estás bien? ¿Qué pasa con Nancy Duré? En agua vieja es para mí esto, ¿eh? Voy a tratar de seguir sus consejos. Por ahora, prefiero lucir como luzco yo. Besitos y beso grande a Lucía, que es una diosa. Las dos que no tienen ni idea de la moda se saludan y se unen y van a ser un mundo de gente que no sabe de moda. Habló Carmen, señores. Eligió este programa para romper el silencio. Que le agradecemos la palabra de la cara. Tengo una sopa de WhatsApp, pero esta sopa de WhatsApp. Divina, mi amor, en el mejor momento de mayo. No. Adelante, Gastón. Bueno, es la primera vez en mi vida que entiendo la ecografía. Este es el cuello del útero acá, y ahí se ven los pisitos. ¡Qué bella! ¡Qué vestidito! Hola, tío. Tenemos un mensaje de un televidente que lo mandó él sin que le preguntáramos. Fabián Cubero, hola. Que le digan a Mica que el viernes tengo ganas de ir al cine y no tengo con quién ir. Otra vez. Bueno, que vaya con las hijas. Este tape lo podemos guardar. A la pregunta que te voy a hacer, lo podemos guardar. ¿Estás saliendo con Cubero, sí o no? No. ¿Puedo guardar este tape? Nunca van a encontrar una foto conmigo. Mirá que ve. Nunca van a encontrar una foto conmigo. Mirá que ve. En nombre de todos, te deseamos suerte. Muchas gracias a ustedes. Abrazo gigante al pollo. Lo quiero mucho, me encanta que va a estar acá. No va a ser el mismo programa, pero va a ser otro, seguramente. Va a ser otro y un abrazo gigante para el pollo Álvarez. Bueno. En nosotros a la mañana. Nuestro pollo Álvarez. Urgente. A ver. Todo esto es con respeto, ¿no? Es simple. Y bonito. Sí, ella entrevistaba presidentes antes de mí, ¿eh? Aviso. Sí, ¿qué es? Ah, pero ¿usted está arriba de esto? Sí, pero ¿no? Sí. Viste lo que es. Las rodillas. Pero no queremos una pantorrilla estilizada. All start singing. Shouting. Tenés que ondular. El aire. El aire. Me quedé con ganas bailando cuando fui a la primera gala. Se desvirtó la danza. Acomoda esto, por favor, pollo. No, 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 no. No, no, no. Bueno, perdón, yo me posiciono con la mano. Pará, tenía 13 años, era otra época. ¿Vos cómo bailabas a los 13? No, yo male a los 13 y bailo ahora a los 36. Ella se anima, ¿eh? Se anima a cáncer a cantar. A cantar se anima. Pará, pará, pero igual que... No, no, pará, pará. Yo era re fan de mí, te lo hago. No sé qué hacer para darle a entender que no puedo estar sin miedo, sin miedo. No, no lo queremos todos. Vamos. ¡Vuuhu! ¡A ver, eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Esa! ¡Esa! ¡Génio! ¡Ay! ¡Uy! ¡Perdón! Sandra Borgui. Sí, Sandra Borgui.